Hace 20 años la Junta de Andalucía me dio la posibilidad de formarme en esa escuela. Gracias a eso he podido cumplir muchísimos de mis sueños, entre ellos tener dos estrellas Michelin, ser el Premio Nacional de Astronomía o la propia medalla de oro de la Junta de Andalucía. No puedo creer de verdad que por un problema burocrático seamos capaces de parar el sueño de toda esa gente que además es el motor de funcionamiento del turismo y la restauración de Málaga, Andalucía y de muchísimas partes del mundo. Una solución ya.